Bueno, vamos a ver un Megaman contra un aldeano, va. ¿El clásico? ¿El clásico? Han ido... pero creo que han decidido ir a Pokémon Estadio 2. Ah, espera, pero están haciendo... No lo sé, porque han cogido Pokémon Estadio 2, que de primera vez se pueden coger, pero si lo han decidido no hay problema. Yo me acuerdo que cuando hablé con Greward de las primeras veces que hablé con él, lo conocí. Me acuerdo que, bueno, la gente y tal, y él mismo creo que me dijo que su main era... Era Megaman, lo que pasa... yo creo que es el personaje que más le gusta. Pero lo que pasa es que ya conocemos a Greward, es un tipo que le encanta jugar todo. Sí, es súper bueno. Es buenísimo. Y además consigue un nivel tan bueno con tantos personajes diferentes. Nos vemos... El zoneo bastante bueno de... Del buen Megaman, del buen Greward. Sí, los buenos Japs, los limoncetes. Si la vida te da limones. Madre mía, por favor, no, tío. No digas eso. Bueno, el IP de... Hola, tío. Somos milenials. Limones 4K. Qué tonto eres. Hola, tío. No voy a ir un shot. Joder, tío. Me has hecho el 6. Ya lo sé. Vamos a ver. O sea, ahora mismo... Porque a Finel, la verdad es que tiene la pastilla... Sí, le está haciendo un buen zoneo, un buen spam de ataque. Y mira que los dos son personajes de zoneo. Sí, de verdad. No se parecen. Con el neutral que tiene Vegaman, que puede hacer el mismo neutral en el suelo como en el aire. Que todo eso... Y luego... Ahí está. La fecha de un aire que ha ido directamente a su cuerpo. Eso es uno de los fallos que comete mucha gente. Sobre todo cuando empieza de lanzar ataques, o sea, tremendamente aleatorios. Cuando alguien está en escudo, y terminas de... En su cuerpo mismo. Entonces, es un momento fantástico para tu rival para hacerte un smash. Hay gente que luego lo mixea en hacer un cross up. Terminas de tu espalda. Hostia. Joder, ¿has visto como ha leído eso? No Pero bueno Ahora mismo vemos como Gregoire está sobre todo un porcento Aunque bueno No, a ver Si te fijas el porcentaje es bastante parecido Pero claro, una stock menos Si, si, es una stock menos Y además es que a Pocahainel está costando muchísimo entrar Míralo, ahora mismo No lo veis en el Steam, pero está haciendo que no Con la cabeza No puede Perfecto Si se pone así de nervioso a Pocahainel tendría que Que cambiar de personaje Y coger algo que no sea más cómodo Exacto Si, porque me da la sensación que está esperando demasiado Me parece que, si no me equivoco Pocahainel ya ¿Eso que fue? Me gusta el rolling, tío Tin, 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 tin Bueno, me parece que Poccinet Ya que en el 4, tío, también usaba Usaba Aldeano ¿Qué ves más efectivo? ¿Aldean o el perrete zanete? Me preguntas de mí, la caña es muy buena. Obviamente si fallas no, porque si estás en escudo no te coge. No es un command grab que te pueda coger en escudo, es un fallo. Aunque bueno, lo entiendo porque si no está altísimo ese ataque. Pero a mí me da la sensación que Canela es Canela, tío. Ya ves, ya ves. Esa o no? Da igual, déjalo. Vamos a seguir con el... Lo siento gente, no estaba planeado esto. Bueno, seguimos con la partida. Sí, esos fails en el Smash 4 no te hacían volar tanto. A ver, la diferencia... Uh, lo que tú lo ha estado muy bien. Lástima que no haya matado eso. Tiene la bombita ahí, bien pegada... Ahí vemos otra vez el Nair de Pugafain. El... Que va, que va casi casi delante de Megaman. Hola, no me lo creo. Perfecto, muy bonito. Muy buena DI. Muy buena DI. Muy buena DI. El problema es que... Es muy difícil hacer el combat. Es muy difícil, porque está zoneando muy bien Megaman. Está zoneando muy bien los bays y los... Los backers. Uh, eso mata. Eso mata. ¿Pudó? El backer. No, que te decía, cuando ha salido el... En el slow motion. Sí. Le ha acabado un fail. Le ha acabado un fail ahí abajo. Sí, 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 sí. Hola. Hola, buena. La verdad es que... Yo, realmente, a mi personaje no... Primera partida para Gring War. No sé si tiene... No sé si Pocahainé tiene otro personaje, pero yo creo que es momento de... A ver, Pocahainé yo solo lo he visto en 4. Hablo del 4, ¿vale? Porque ya te digo, poca experiencia en Ultimate que tenemos por ahora. Del 4 solo he visto en 4. Con... Con Aldeano también. No, claro. Es que él... King Cataluña era uno de los referentes de Aldeano. Obviamente es un tipo que... Estuvo un... Estaba un tiempo bastante fuera. Creo que se... Se centró más en sus estudios, pero por Ultimate y Dal ha vuelto. No, pero es normal. A ver, pero es que también... Pocahainé estamos hablando de un tipo que desaparece, te viene una Arcadia en el camoncete y... Y te... Te gana la Arcadia. Epa, ¿qué tal? Gracias por los dineros. Dineros. Y sin poner. No, gracias. Y se va. Ya está. Por favor, tío. Por favor, tío. Por favor, tío. Pero no, no. Pero es que es así. Este es de los míos. Pocahainé eres de los míos. Y es buen Jiggly. No sé si también te lo llevaba en... Upper Arrest, tío. Upper Arrest. Buen combo, tío. Upper Arrest. O... 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 Ojalá. Ojalá. De verdad te lo digo. Ojalá ver un Rest. Y si se ve un Rest solo, pido que sea el que gane la partida con el Rest. ¿No te fijas que cada vez que Pocahainé le hace un ataque y va justo encima del cuerpo de Mega Man, Greg Ward le da un up smash o cualquier smash tranquilamente? Sí, sí. Es cierto. O sea, es que no te puedes permitir fallar con Greg, menos con Greg Ward. Creo que en vez de Apple, a lo mejor lo podría haber colado Rest. No lo habría matado. O sea, que habría sido... Porcentaje por porcentaje, pero... Bueno, es que cada uno juega. Yo habría hecho Rest. A lo mejor no lo había colado. Es muy posible que me hubieras colado en mi caso, pero... ¿Trofeir? No. Aquí el problema de... El problema que tiene... ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos que vigilar con los enormes miembros de Ziggly. ¿Qué? Tiene un cable aquí. Esos cables... Esos cables... Esos cables... Esos cables... Esos cables... ¿Un Rest? Madre mía. No, no, no. Cuando Ziggly se pone a andar de esa forma... Ya, ya. Ahí... ¡Oh! ¿No lo mata? Ah bueno, no tenía Rest ni Mega Man ni... Eh... Yo cuando juego online, por ejemplo... Y cuando yo juego yo también, contra Zigglypuff. Cuando hay un recovery que sea en una diagonal o... Una vertical... O lo que tiene Mega Man... Poner un... Un Neutral Air... A no ser que sea... Como Wolf... Que el API, por ejemplo... El... La Hipox... La partida de... De las alfas... Si haces un Air... Si el otro no te queda... Es muy probable que te lleves la Stock... Eh... Bueno, primera Stock... Para... Para GWAR... Pues Mega Man... Vemos que la... Vemos que la... Vemos que esta partida no está siendo tan... Tan... Fácil... ¿Sabes? ¿Sabes lo que no he visto todavía yo? Un Shoryu... Un Mega Man... Es... A ver... Te la juegas... Es lo mismo que te la juegas... Es lo mismo que te la juegas... Es hermoso, joder... Creo que el Red se la juegas mucho más... Pero... Muy buena... Es que ahí... El Neir... El Neir de... De GWAR... Es muy bonito... ¿Ves? Eso está en el suelo... Ese Aper... Oh... Casi mata eso, eh... Poca broma... Bueno... Lo bueno de GWAR... Oh... Hay un Red... Yo lo hubiera probado, eh... Te lo digo muy en serio... No sé... Yo creo que... Mira... El Shoryu... No, pero ya te digo... Res no va a hacer porque no valía la pena... No lo habría matado... Ahora si lo hiciera, sí... Pero no... Es que no... Antes no valía la pena... Seguimos viendo... Backhand, Aper... Es que... Cada vez que está feando en el escudo... Greward le castiga con un noob... Con un noob es más... Sí, es cierto... Es que... Totalmente... Greward lo está viendo muy bien, eh... Como ve... Como vemos... Eh... Pocahine... Está... Está muy buen Jiggly... Está consiguiendo más cosas... Todos los ataques que hace... Realmente... Todos los Jiggly... Todos los ataques que hace son todo de... Snail... Ay... En el aire... Perdona... Hombre... Se la he hecho tantas veces que he dicho... A lo mejor... Esta es la que me lo va a hacer... Voy a intentar hacer... Hacerle un reed... Y... Ahí... No sé si podría haber tekeado... Ah, la loca... He hecho direct influencer hacia arriba... Pero bueno... Bueno... Otra stock que se llama... Se llama Greward... La buena noticia para... Para Pocahine... Es que... Es que... Tiene... Bastante porcentaje... Mega Man... Si... Aún puede conseguir matar... Y estar... Bastante... Saludable... El problema es que Mega Man... El recovery que tiene... No es para nada malo... O sea... Y encima que... Después de hacer el... El Api... Si tienes guardado el salto... Puedes volver a saltar... Lo mejor... Que tienes ataque... Es que después de hacer el Api... Puedes seguir atacando... Claro, claro... Incluso... Tienes el salto guardado... Bueno... Ha hecho muy bien... Ha recuperado muy bien... Más que recuperar... Uh... Va a pesar más... Ha esperado que... Ha esperado que hiciera ese... Ese dirección... Vamos a ver... Yo... Me gustaría ver... Me gustaría ver... Me gustaría ver... Un res de Jiggly... Que hiciera... Que ganara... Te lo digo muy... Yo... Yo por mi parte... Si falla el res... Fuere... Pero... ¿Y qué es la vida sin riesgo, tío? Madre mía... Bueno... Vemos que está... Zoneando un poco Megaman... Tirando Faze... Eso... Eso... Eso no tendría que hacer... O sea... No... Lo mejor... Le lleva toda la partida... Esperándole con el escudo... A que falle algo... Y luego... Lo mejor con Jiggly... Y... Jiggly... No... Ha sido muy buena partida... La verdad es que por la parte de Megaman... Si vuelves con un... Neutral... Grab... Si haces ahí un Up Smash... La... La Hipox... Está... Activa mucho...